Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con San Juan. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar helado de fresa. Vamos a ellos. Vamos a necesitar 1 kilo 200 gramos de fresas, ya están lavadas, desinfectadas y ya les quitamos la cresta. También vamos a ocupar crema para batir sabor nata. De esta vamos a necesitar 600 mililitros. También vamos a ocupar una lata de leche condensada. Y para darle un poco más de sabor, color y aroma, vamos a agregar lo que es el concentrado. Esto es opcional, esto es ya si tú quieres que quede un poquito con más de color. Pero eso se va a decidir en el momento que ya saquemos de batir y mezclar las fresas para que veamos qué color llega a tener. Vamos a la preparación. Vamos a empezar triturando lo que es las fresas. Vamos a ocupar un aparato como este para poderlas mezclar bien y triturar. Así nada más. No queremos triturar demasiado. Como pueden ver, quedaron algunos pedacitos aquí. Eso es lo importante, que queden pedacitos para que a la hora que te comas el helado lo sientas. Ahora vas a agregar la leche condensada. Y vas a revolver. Y así como está, lo vas a llevar al congelador. Y aquí lo vas a dejar de 20 a 25 minutos. Vamos a ir montando la nata. Aquí ya tengo el bol y las aspas que acabo de sacar del congelador. Lo que siempre les he dicho, es importante que las mantengan bien frías cuando vayas a levantar o montar alguna crema para batir. En este caso, recuerden que les dije que era crema para batir sabor a nata. Vamos a agregar 600 mililitros. Y vas a empezar a batir. Me acabo de subir a las aspas porque voy a remover un poco lo que quedó en las orillas. Un minuto más y ya va a estar lista. Ya quedó lista nuestra nata o nuestra crema de batir, lo que vayan a ocupar. Esta es la consistencia que debe de tener. Si se dan cuenta, parece como si fuera un betún que no se cae. Hoy vamos a empezar a agregarle las fresas. Vamos a sacar las fresas para empezarlas a montar en la nata. Voy a cambiar de aspas. Voy a ocupar estas para poder envolver. Y vamos a empezar a agregar un poco de fresas antes de bajar las aspas. Recuerden que están bien frías. Y vas a empezar a batir. Vamos a empezar a batir. Vamos a empezar a batir. Vamos a empezar a batir. Y así nada más. Vamos a pasarla a un traste porque la vamos a refrigerar. La vamos a meter al congelador nuevamente. Como puedes observar, tiene una consistencia espesa. Mira. ¿Viste cómo queda? Esa es la consistencia que queremos. Vamos a pasarla, como les había comentado, a un traste y de preferencia que sea de plástico. Un hermético. Vamos a ir agregando en este hermético ya la nata montada y revuelta con las fresas. Este traste es de 3.5 mililitros. O sea que van a ser 3 litros y medio de helado. Lo restas como la verdad. Y vas a volver a meter al congelador. Acabo de sacar el helado de fresa del congelador. Han pasado 3 horas. Lo vamos a mover para que se vaya lo congelado que es lo de las orillas. Si se pueden dar cuenta está congelado, miren. Pero es importante, miren cómo está, ¿la vieron? Es importante que lo muevas. Le agregué dos cucharaditas de colorante, saborizante y aroma de fresa para que le diera más color. Y lo vas a volver a meter al congelador. Ya pasaron 4 horas más. Más las 3 horas anteriores ya van 7 horas. Como vieron cambió el color del helado porque siempre sí le agregué el colorante. Que fueron dos cucharaditas. Y vas a volver a meter al congelador. Pasaron 12 horas. Y acabo de sacar el helado del congelador. Vamos a checar para ver si ya podemos sacar las bolas de fresa para empezar a presentar nuestro platillo en una copa para helados. Pues parece que tiene la textura y todo. Les voy a hacer un comentario. Decidí echarle colorante porque lo vi muy papucho. Ahorita vamos a empezar a sacar las bolas de helado. Este lo tienen que mojar para que resbale perfectamente bien. En un vaso con agua o un recipiente vas a empezar a meter tu servidora de helados. Debe de estar a temperatura ambiente. No necesitas ni ponerlo a calentar ni nada. Cada vez que vayas a hacer una bola lo vas a meter, la vas a sacudir y vas a empezar a sacar las bolas. Y así tiene la textura. Y así salió la bolita de helado muy bien. Y así tiene la textura del helado. Y vas a empezar a servir en una copa. Lo pones en coca. Y vamos a sacar otra bola. Y vamos a sacar otra bola. Y vas a volver a servir en tu copa de helado. Así a que te quede así. Ya si tú quieres, la puedes adornar. Yo aquí tengo una fresa. La puedes adornar con una fresa. De un ladito. Puedes ponerle de estos. Hay también de fresa, pero no encontré. Así que le voy a poner de estos que vienen rellenos de chocolate. Y puedes ponerle también una galleta de estas. Y así te quedaría tu copa de helado. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestra receta de helado de fresa el día de hoy. Espero ver tus comentarios al realizarla. Suscríbete. Es gratis. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!